Este acto de inauguración de esta importante obra para, no solamente para San Quintín, sino para toda la costa de Baja California, que déjenme decirles que esta obra representa algo sin precedentes porque es la primera en su tipo en toda la costa de Baja California. Pero cuando se fortalece y se consolida una coordinación, una relación institucional, no solamente entre las instituciones que representamos, sino entre las personas, salen más rápido las cosas. La gestión que se haga de este tipo de proyectos se hace más ágil cuando hay una coordinación estrecha. Y lo que estamos viendo hoy, aquí en este arranque de esta importante obra, es precisamente el buen ejercicio de recursos para cubrir necesidades que son latentes. Los habitantes de esta comunidad son los que inmediatamente van a empezar a ver los beneficios. ¿Por qué? Por la evidente mejora en la calidad del medio ambiente que va a generar esta obra. La basura tirada en los lugares donde no se debe depositar. Y mejores prácticas que faciliten su rehuso, reciclaje y aprovechamiento en el Estado, reiterándole como siempre las seguridades y las... Bajar la huella de carbón en nuestro Estado y preservar los recursos no... Bajar la torso, reciclaje con el poder. Bajar laнимación, y llevar agua a casa... no